¿Me entiendes, ese? ¡Te crees mucho, gallo negro! Puedes ser de aquellas, pero no bailas como el suavecito, brusito. ¡Órale, yo el dulce! ¡Vecina! ¡Qué chingado! Me acuerdo de ti, vato. ¡Ey, ey, ey! ¡Qué negro, vato! Me gusta el amor, no la pelea. ¿Ah, sí? Simón, el merengue en la trampa tierna en el 72. Le rompí el corazón a las rucas y a ti te rompo las nalgas. Sí, yo rompo corazones y caras, vato. ¡Órale, ese! ¿Todavía no puedes bailar? ¡Todavía no puedes bailar! ¡Qué, loco! ¡Me lo vas a aprender!